¿Cómo andan? Seguimos cubriendo este NAM 2020 y en este caso estamos en Sur Guitars. Nada, todo el mundo sabe que Sur es una de mis guitarras favoritas. De hecho, todos han visto ya mi Sur Custom Jump de 7 cuerdas, que es una locura. Así que les queremos mostrar un poco lo que se ve en el bus de Sur durante este NAM 2020. Sí, vamos a tener justo acá atrás de mí toda la línea de pedales de Sur. Van a ver que hay bastante gente en este momento, es porque están haciendo una nota a John Sur y está Andy Wood, etc. Sí, allá en el fondo. Así que por eso es que se ve que hay tanta gente, está como medio complicada la cosa. Pero vengan que les muestro algunas ediciones limitadas de este año que estaban acá atrás, que son una locura. Acá pueden ver varias Modern, con terminación, saltinadas. Estas son ediciones limitadas. Espectáculo. Ya saben todo lo que opino de la Sur, así que mucho más. No me voy a adentrar en el tema. No son guitarras baratas, tampoco son las más caras, pero tienen una calidad increíble. De abajo tienen un amplificador que es espectacular, el Vela. En este caso tenés un Vela con Reverb y uno sin Reverb. Lo que tiene buenísimo este amplificador es que te sirve como plataforma para pedales. Y suena increíble, es decir, te da un canal limpio de putísima madre. Vos sobre eso metés todos tus pedales de distorsión y tenés el sonido que querés. Vamos a ir ahora para el otro lado, donde van a haber otros amplificadores y más guitarras. Acá tenés otro modelo de amplificador, el Hombre de Sur. Sí, también es básicamente, digamos, llamémosle un ampli clásico al estilo Fender. Donde tenés volumen, tono muy simple. Tenés obviamente, esto supongo que será un trémolo probablemente. Déjenme ver. Exactamente, trémolo, tenés la velocidad, la intensidad. Y tenés acá un canal normal, un canal brillante. La misma historia, volumen y tono en ambos canales. Es básicamente, si buscás un sonido tipo Fender Brown Face, bueno, lo tenés en este combo. Increíble, no tenés que preocupar. Insisto siempre con lo mismo. Está buenísimo estos amplificadores como plataforma de pedales. Metés toda tu pedalera al frente, el amplificador, no necesitas los defectos, nada. Y tenés el sonido que querés. ¿Por qué? Porque el canal limpio es una locura. Acá a mi derecha lo pueden ver a John Sur. Para quienes no los conocen, es este personaje. Acá tienen otra pedalera armada. Básicamente están con auriculares para que la gente lo pruebe. Y acá pueden ver varios modelos más. Tienes modelos Signature, que hay de Pitfall, de Andy Wood, etc. Está la de Mateo Sasato, que también está buenísima. ¿Sí? Que tenés un modelo Classic T y un modelo Classic S. Es decir, una tipo Telecaster y una tipo Stratocaster. Este es un modelo, no tipo Super Strat, sino tipo Strat clásica de Sur. Cuando querés ir más a la tipo Super Strat, sin llegar a lo que es una viola supermoderna, tenés las de Pitfall, que la van a poder ver más o menos entre la gente. Que son una Standard, ¿sí? Que es un modelo no Modern, Standard, 22 trastes. Pero que ya califica dentro de lo que sería una Super Strat. Una guitarra mucho más cómoda, con un sonido más moderno. Ahí pueden ver varios otros modelos disponibles, ¿sí? En el estilo Telecaster, Stratocaster, etc, etc, etc. Si me siguen por acá, vamos a ver otras guitarras. ¿Sí? Estos son modelos más económicos, digamos, dentro de lo que es económico, ¿sí? Una viola de 2.700 dólares. Esto es, digamos, para los que conocen la Sur de hace tiempo, esto vendría a ser tipo el modelo que hacían para Kathy Gohmann, pero una versión más económica. Acá tenés un modelo mismo estilo, pero con otra terminación brillante, y obviamente eso hace que el precio te suba unos 500, 600 dólares. Pero es básicamente la misma guitarra, diferentes detalles de terminación. Más Classic T, más... Esta es la Standard, de lo que yo le estaba hablando. Se las mostraría de atrás, pero no la podés sacar. Hace unos años que Sur ya deja todas las guitarras amuradas, no te las deja sacar, no sé por qué razón. La verdad es un embole, pero es así. Pero bueno, por lo menos acá se pueden dar una buena idea de las diferencias que tenés entre una clásica Stratocaster, ¿sí? Porque esto lo mirás y es una Stratocaster, es una Stratocaster, y una guitarra tipo más Modern Strat, ¿sí? O Super Strat, que vendría a ser la Standard. Hey, what's up? How are you doing, Phil? All right. Para los que no le conocen, él es Phil Dire, un guitarrista inglés. Búsquenlo. La de Scose, la de Scose, terrible. Además de ser un gran tipo. Y acá pueden ver, para terminar, más o menos, los bajos de Sur, que obviamente son muy buenos instrumentos, pero no salen de lo que sería el típico Jazz Bass Defender. No olvidemos que John Sur era uno de los principales luteas de Fender hace muchísimos años, con lo cual por eso muchos de esos instrumentos tienen muchas similaridades a los clásicos de Fender. Así que bueno, más o menos les pudimos mostrar bastante de lo que se ve en Sur, no todo porque es un caos de gente. Así que si en algún otro momento lo vemos más por ahí libre, aprovechamos y no hacemos otro video, pero sacamos algunas fotos para darles una perspectiva mejor de algunas cosas que no les pudimos mostrar en este video. Recordá, como siempre te digo, dale un me gusta a nuestros videos, te suscribís a nuestro canal de YouTube, no dejes de seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en próximos videos del NAM 2020.